Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como siempre nos reunimos aquí Algunos de los chicos, algunos de ustedes Que vienen como siempre Porque se anotan y ellos piden y dicen Yo voy a participar ahí Voy a estar porque quiero aprender algo con Jesús Y sobre todo también, queridos niños Porque todo lo que nosotros sabemos Nosotros también compartimos con otros compañeritos Y compartimos también con nuestra familia Hoy entonces, queridos chicos Como siempre, estamos en la presencia de una hermosa niña Que viene, ella misma se va a presentar ya aquí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Presentate un poco aquí A todos los niñitos y compañeritos tuyos Y también seguramente tu mamá, tu papá Te están viendo ahí Julieta González Rey Julieta González Rey ¿Cuántos añitos tenés, Julieta? Once Once años Bueno, ¿y dónde estás entrando en la escuela? ¿Y qué grado ya estás, Julieta? Yo estoy en seis En el sexto grado Y vos sos estudiosa Ah, bueno, voy a preguntarle a tu maestra ¿Cómo se llama entonces tu escuela? Papa Francisco Papa Francisco ¿Y dónde está tu escuela? ¿Dónde queda Julieta? La escuela Papa Francisco Para que los niños también puedan ir a visitarte ¿En la escuela Papa Francisco? En Bacío Bacío, muy bien En Lambaré Entonces está cerca del ya Muy bien Entonces estamos hoy con Julieta Y nosotros queremos aprender siempre con Jesús Julieta, decime un poquitito ¿Qué es lo que a vos te gusta más hacer en la escuela? ¿Qué es lo que a vos más te llama la atención con tus compañeritos? ¿Te gusta vivir a la escuela a vos? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la escuela? ¿Te gusta alguna materia especial? Matemática o ciencias naturales o música O educación física Educación física Educación física ¿Y por qué, Pio? ¿Por qué no se estudia ahí? ¿O por qué? Porque solemos practicar ¿Ah, sí? ¿Te gusta la gimnasia? ¿Qué? Bueno, entonces estamos así con Julieta hoy Y yo a ustedes, queridos niños Díganle ahí a su mamita, a su papito también Que les traiga ya y tengan su Biblia Así como nosotros tenemos nuestra Biblia Tenemos nuestra Biblia Hoy Julieta nos va a leer un pasaje tan lindo como siempre Hacemos nosotros, ¿verdad? De la palabra de Dios Y ahí vamos a leer hoy de San Lucas De San Lucas vamos a leer el capítulo A ver un poquitito que nos toca hoy El capítulo 11 del 29 al 32 Entonces, queridos papás, queridos niños Pueden traer su Biblia Tengan aquí durante nuestro programa Y así vamos a leer enseguida Vuelvo a repetir Y está también ahí en la pantalla Entonces, Lucas, el capítulo 11 Aprendan a buscar en la Biblia Y vamos a leer los versículos 29 y 32 Y así entonces nosotros Hoy en nuestro programa Con la presencia de Julieta que tiene Nos dijo, ¿cuántos años? 11 años Y ella es de la escuela Papa Francisco Y entonces ella está en nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Y volvemos entonces enseguida Para conversar con Julieta Y con todos ustedes Para leer la palabra de Dios Y aprender algo con Jesús Nos vemos enseguida Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Se llega el verano Y también el calor No te podés quedar Sin el termo Forrado en cuero De Ñandellarañee Pedilo ya mismo Al número que figura En la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando A sostener La evangelización A través de los medios De comunicación Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín Y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura En la pantalla O acérquese A la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros De la avenida Del Yat Lambaré Centro educativo Parroquial Privada Y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Fundación Ñandellarañee Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio bíblico Modular Nyandellarañee Ñandellarañee ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, hermano Seferino! ¡Me alegra mucho verlos! ¡A nosotros también! Hoy estamos celebrando. Bueno, en realidad, nos estamos preparando para celebrar la misa. Y quiero asegurarme de que esto salga bien. ¡Funciona! ¡Yupi! En fin, me alegra saber que la campana funciona, porque será lo que nos anunciará que pronto celebraremos la misa. ¡Sí! A todos nos gusta celebrar, ¿no es cierto? ¡Sí! ¡Desfiles! ¡Fuegos artificiales! ¡Fiestas! ¡Ceremonias! Todo eso que es tan entretenido, sucede durante, ¿qué? ¿Alguien lo sabe? ¡Hmmm! ¡A ver! ¡Sigan pensando! ¡Hmmm! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Los días festivos! ¡Muy bien! ¡Los días feriados! ¿Qué es un día festivo? Días festivos son aquellos en los que celebramos eventos importantes de la historia. ¡Hmmm! Aunque, ahora que lo pienso, festivo suena a fiesta. Todos los países del mundo tienen sus días de fiesta. ¿Y sabían que el pueblo de Dios también tiene sus días festivos? ¡Claro que sí! Y es porque tenemos mucho que celebrar. En realidad, no tenemos que esperar esos días especiales para celebrar una de las cosas más importantes de nuestra fe. Podemos celebrarla todos los días. Y algunas personas lo hacen. ¡Así es! Como hijos de Dios, celebramos uno de los eventos más importantes de toda la historia. Aunque los días festivos son muy divertidos, ¿alguna vez les pasó algo así? ¡Hace demasiado calor aquí! Pero si estamos a la sombra. Y además, mira qué bonito desfile. Estamos celebrando un acontecimiento histórico muy importante. Tengo calor. Y quiero ir a nadar. ¿O esto? ¡Qué bonitos fuegos artificiales, ¿no? Puede ser. Pero no quería un hot dog. Quería una hamburguesa. ¡O esto! ¡Me encanta celebrar acción de gracias! ¡Ey! ¿Y por qué a él le sirvieron una porción más grande? Veamos qué es lo que falló aquí. Lo que sucede es que a veces nos olvidamos de lo que estamos celebrando. Y de que en realidad, no se trata solamente de nosotros. Se trata de personas que hicieron algo especial. Para que tu vida y la mía mejoraran. Y en algunos casos, ese algo les costó mucho. Es sobre esos héroes. Esas personas que pensaron más en los demás que en sí mismas. ¡Qué lamentable es que nos olvidemos de eso con tanta facilidad! Por eso siempre es importante recordar el verdadero sentido de las fiestas que celebramos. ¿No les parece? Lo mismo puede sucedernos cuando los que somos católicos asistimos a nuestra celebración. La misa. Si no tenemos presente lo que celebramos... ¡Genial! Solo faltan 20 minutos para que empiece el partido de fútbol. O cuando no entendemos la ceremonia... De pie, sentarse, arrodillarse... Ojalá entendiera para qué hago todo esto. Si no nos recordamos a nosotros mismos de qué trata la misa, o no entendemos para qué estamos ahí, podemos distraernos. La misa no es solo una ceremonia ni una celebración. La misa se trata de alguien. No, no el coro. ¡Aleluya! O tus amigos. O tu papá. La misa es sobre nuestro héroe. Es que Jesús no es solo nuestro salvador, sino también nuestro héroe. Al igual que tantos soldados que van a la guerra a luchar por sus seres queridos, Jesús hizo lo mismo. Tuvo que dejar a su padre en el cielo para venir aquí y sacrificar su vida por ti y por mí. Y aunque murió en la cruz, regresó a la vida y ahora vive y reina como nuestro rey por los siglos de los siglos. ¡Eso es lo que celebramos en la misa! Y así como nos comportamos de bien cuando estamos frente a una persona importante, como un presidente o una reina, nos portamos aún mejor cuando estamos en presencia del rey de todo el universo. En misa, nos ponemos de pie y nos arrodillamos en señal de reverencia. Es para ayudar a que nuestro corazón y nuestra mente acompañen a nuestros gestos. ¿Por qué? ¡Porque amamos a Jesús! La misa nos mantiene vivos espiritualmente. Se celeba principalmente en la iglesia, pero en algunas ocasiones se ha celebrado en otros lugares. Incluso en un jeep en tiempos de guerra. Pero donde sea que se celebre, la misa siempre se celebra con respeto. Es una celebración, solo que no es una celebración ruidosa. Se centra en Jesús, que dijo... Hagan esto en memoria de mí. Entrando a la casa de Dios Cuando entran a una iglesia a celebrar la misa, empiecen a pensar a dónde se dirigen y con quién estarán. Con Jesús. Entren en silencio, santifíquense con agua bendita para recordar su bautismo, y cuando ya estén en la banca, pónganse de rodillas para mostrar respeto. Recuerden a quién están saludando. A Jesús, el rey de todo el universo. Luego, siéntense en silencio, pensando en él, y háblenle en su interior. En la banca es posible que encuentren un misal que los ayudará a seguir la misa. Y recuerden, durante la misa, Jesús estará presente, al igual que los ángeles y los santos, aunque no puedan verlos. La misa se divide en dos partes principales. La primera parte se llama la liturgia de la palabra. ¿Pueden repetirlo? ¡Liturgia de la palabra! ¡Excelente! Liturgia es una palabra difícil, ¿no? Viene del griego y significa servicio. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Y estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús. Y hoy está con nosotros Julieta. Ella nos dice que tiene 11 años y viene de la escuela Papa Francisco. Y vamos a conversar, pero primero, queridos chicos, espero que todos ustedes ya tengan ahí su Biblia. Vamos a escuchar lo que nos va a leer Julieta y después vamos a conversar un poco. Entonces, Julieta, vamos a leer así con mucha calma lo que nosotros ya le hemos dicho como ejercicio, ¿verdad? Cuando nos fuimos a la pausa, ustedes queridos papás y queridas mamás, para que sus hijos también aprendan a buscar la Biblia y sobre todo aprendamos con Jesús algunas lindas palabritas. Vamos a escucharte, Julieta. Léenos un poco. El signo de Jonás Al ver Jesús que la multitud se pretujaba, comenzó a decir, Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Ninive se levantarán contra esta generación y la condenarán, Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Muy bien que lees, Julieta, qué lindo lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros en qué tiempo estamos, Julieta? En tiempo de cua? Cuaresma. Cuaresma, muy bien. ¿Y vos sabés lo que significa la palabra cuaresma o nunca escuchaste? Cuarenta días para reflexionar. Cuarenta días, mira qué inteligente que sos, ya aprendiste entonces. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Quién te contó? En la escuela. En la escuela, muy bien. Entonces, en la escuela, Papá Francisco, ustedes ya están aprendiendo lo que significa la palabra cuaresma. Quiere decir cuarenta días de reflexión. ¿Y cuándo va a terminar entonces la cuaresma? Si son cuarenta días, ¿hasta cuándo vamos a irnos? Eso sí que hoy vas a aprender con Jesús, ¿verdad? Entonces no te vas a más olvidar, Julieta. Cuarenta días, queridos chicos, significa desde el miércoles de ceniza, miércoles de ceniza. ¿Recibiste la ceniza o no? Ah, sí, te pusieron en la frente, ¿verdad? La ceniza que va hasta el miércoles de la semana santa. Entonces, Julieta, decime un poco, ¿desde cuándo va la cuaresma? Que son cuarenta días, desde el miércoles de ceniza hasta el miércoles de la semana santa. De la semana santa. Entonces, estos queridos niños, anoten ya ahí, pero sobre todo anoten en su cabecita. Nunca se olviden. Cuarenta días que Jesús hoy nos regala cada uno de nosotros para que podamos hacer. ¿Qué es lo que teníamos que hacer, me dijiste, Julieta? Reflexionar. Reflexionar. Muy bien. Y esta palabra de Jesús justamente hoy nos tiene que llevar a reflexionar. Julieta nos leyó y nos decía aquí una cosa muy interesante ya en el título. ¿Cómo decía el signo de Jonás? Muy bien. ¿Qué quiere decir un signo, Julieta? ¿Qué es el signo? ¿Qué es un signo? ¿Qué es un signo? ¿O no sabe qué es un signo? Por ejemplo, si yo hago así, ¿ese qué es? ¿Ese es un signo? ¿Signo de qué? Que vas a comer chachá, ¿verdad? Y si yo hago así, ¿este signo qué es? Que todo es lindo, que todo es al pelo. Y si yo te hago así, Julieta, ¿qué quiere decir? Exactamente. Estos son los signos. Pero aquí hay un signo, dice, que nos van a dar. Y por lo menos le están pidiendo el signo de Jonás. Y vamos a comenzar un poco y vamos a recordar, Julieta, a ver si aprendiste algo con Jesús hoy. Dice que Jesús al ver a la multitud que le apretujaba, ¿por qué te parece que a Jesús le apretujaban la gente? ¿Por qué? ¿Qué será que estaba pasando? ¿Qué quiere decir apretujarse? ¿Quiere decir? Claro, juntarse demasiado, ¿verdad? Había mucha gente. ¿Y por qué te parece que entonces a Jesús le apretujaban? Quiere decir que había mucha, mucha gente, ¿verdad? Entonces Jesús que era muy querido, Jesús que era muy famoso. Entonces la gente le estaba apretujando. Y después mirá, Julieta, cómo dice Jesús que estaba ahí con tanta gente, que estaba todo ahí, me ha piñado a Jesús, le dice, se enoja parece Jesús aquí. Esta es una generación malvada. ¿Por qué te parece que Jesús está diciendo, esta es una generación malvada? Porque le están apretando. Exactamente. No, pero no es solamente porque le está apretando. Porque después viene, escucha bien lo que le va a decir. Dice esta generación, pide un signo. Y no le será dado otro signo que el de Jonás. Entonces, ¿por qué Jesús se enoja? Porque le están pidiendo un signo. Muy bien. Le están pidiendo un signo. Sin embargo, Jesús dice, no, yo no vine aquí para dar signos de que verdaderamente yo estoy aquí, de que yo soy Dios. Ustedes lo único que quieren es vivir de los signos, le está diciendo Jesús. Se está enojando. Y después le dice, así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. ¿Vos escuchaste hablar de Jonás? No sabes quién es el personaje. Entonces, hoy tenemos que aprender con Jesús. Y ustedes también, queridos niños, Jonás fue un profeta. Y hay un libro también en el Antiguo Testamento que se llama El Libro de Jonás. Tiene solamente cuatro capítulos. Pero es una historia linda. Una hermosa historia. Que después ustedes le van a pedir también a su papito y a su mamita de leer. Dice que Dios le llama a Jonás y le dice, tenés que irte a Nínive para que se conviertan, para que ellos sean personas buenas, vuelvan hacia Dios. Y sin embargo, Jonás no le quería hacer caso. ¿A quién? A Dios. ¿Verdad? Que le estaba pidiendo que se vayan. Y al final, entonces, después, Dios vuelve a intentar, le exige a Jonás. Y después, entonces, Jonás se va a Nínive. Y Jonás, entonces, consigue la conversión de los ninivitas. Y bueno, entonces Jesús, ¿qué es lo que le está diciendo aquí, querida Julieta? Dice así, así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. Bueno, nosotros, entonces, estamos hablando aquí con Julieta. Y vamos a seguir reflexionando y vamos a ir conociendo algo más de lo que Jesús nos dice también a nosotros para que veamos los signos que Dios hace en nuestra vida, para que seamos buenos niños, para que seamos buenos hijitos. Volvemos enseguida a nuestro programa. ¿Cómo se llama nuestro programa, Julieta? Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Volvemos enseguida. No se vayan. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el sexto grado con el firme compromiso de la formación integral del estudiante impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gavino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. Cuatro años evangelizando y educando. Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejui 1059, Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981-505036. Estudio Bíblico Modular, Ñandillera Ñe. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandillera Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Y seguimos con nuestro programa. Niños, niños, estamos volviendo. Hoy estamos, ¿con quién estamos hoy nosotros? ¿Cómo se llama nuestra compañerita? ¿Cómo se llama? Ah, Julieta. Muy bien. ¿Y de dónde vos estás viniendo, Julieta? ¿Dónde es tu casa? En... Hacia Puerto Pablo. Hacia Puerto Pablo. Bueno, la verdad, entonces estamos en la pared y ella está en la escuela, Papa Francisco. Bueno, seguimos entonces reflexionando y aprendiendo, queridos niños, hoy sobre este signo de Jonás. Después dice Jesús, miren lo que dice en la Biblia hoy. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien que es más que Salomón. Julieta, ¿quién es más que Salomón y que está aquí, dicen, y que ya vino? Jesús. Muy bien, Jesús. ¿Y quién es esta reina del sur? ¿Alguna vez vos escuchaste, Julieta, hablar de una reina que vino del sur a hablar, dice aquí, con Salomón, con el rey Salomón? Nunca escuchaste hablar. Bueno, esta es la famosa reina de Saba. ¿Cómo se llamaba la reina de? No. Saba. Dice que ella era, como era reina, tenía mucho oro, mucha plata y ella viene allá del sur, hacia Egipto, el sur, ¿verdad? Y viene hasta Jerusalén porque escuchó hablar de la fama de Salomón. Y aquí Jesús quiere decir que conoce muy bien la historia del Antiguo Testamento y le dice, así como esa reina que escuchó hablar de Salomón y vino y le trajo regalos, así también hay alguien que aquí en medio de ustedes es mucho más que Salomón. ¿Y quién era ese que era mucho más que Salomón? Jesús. Bueno, entonces quiere decir que Jesús ya está en medio de nosotros, queridos niños. Jesús entonces es el que nos pide para que seamos buenos, para que seamos realmente entusiasmos. Y después continúa Jesús diciéndonos, queridos niños, el día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay alguien más que Jonás. ¿Quién es este que es más que Jonás? Jesús. 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 Y si la gente dice, se convirtió porque Jonás predicó, ¿quiénes son los que se convirtieron Julieta porque Jonás predicó? De Jesús. ¿Y quién era esa generación? ¿De dónde? Ni, Nínive. Muy bien. Los ninivitas dicen que se convirtieron con la predicación de Jonás. Y estos que eran malos, estos que no querían saber nada de Dios, sin embargo se convirtieron, comenzaron a ser chicos buenos, comenzaron a ser personas buenas, comenzaron de nuevo a irse hacia Dios. Y entonces, si Jonás le convirtió a tanta gente, ¿por qué nosotros no nos podemos convertir? O sea, ser más buenos, ser más obedientes. Bueno, Julieta, si vos me tenés que decir que tenemos que convertirnos, que tenemos que cambiar, ¿qué vos dirías a tus compañeritos? ¿En qué cosa tenemos que cambiar, por ejemplo, en la escuela? Ser más estudioso. ¿Qué, por ejemplo, tenemos que estudiar más? ¿Vos estudiarías más matemáticas? Vos. Ciencias sociales. ¿Y qué otra cosa te gustaría más también para que los chicos sean más buenos? Pues respetemos a los compañeros. Respetemos a los compañeros. Muy bien. Entonces, ¿dónde? ¿En la clase? ¿Hacer más silencio o ustedes son bien disciplinados en la clase? No tanto, siempre medio macanean ahí, la profesora tiene que gritar, cállense niños, así bien, ¿eh? O menos, o son disciplinados, depende, ¿verdad? ¿Alguno? Ellos fueron capaces de convertirse. Aquí hay alguien mucho más, queridos niños. Jesús. Jesús nos pide en este tiempo de cuaresma, 40 días de reflexión, nos decía recién Julieta, para que seamos buenos. Bueno, Julieta, decime por qué llevamos a ir terminando nuestro programa. Hemos aprendido algo con Jesús hoy. ¿A quién le querés mandar un saludito? Mandarle un poquitito un saludito a tus compañeros, o a tu mamá, o a quien vos quieras. A mi papá. ¿Cuántos hermanitos son ustedes, Julieta? Yo soy. Son única, la única reina entonces. Pero me llevo con mis primas y amigas. Ah, sí, tenés primitas. Y son de tu edad más o menos, son más grandes que vos. Mi edad menor que yo, ya está un poco mayor que yo. Entonces le manda un saludo a Mía, a Blanca, Bianca y Jesús. Entonces, ellas son tus primitas y además de tus papás, de tu mamá y todos los compañeritos también de tu escuela. Y así entonces, queridos niños, hoy nosotros nos estamos describiendo después. No se olviden, queridos niños. Llamen, llamen, llamen al teléfono. ¿Cómo se hace? Hacía el teléfono. Ese numerito que aparece ahí en la pantalla para todos aquellos que quieran participar. En Aprendiendo con Jesús. Mía, vamos a hacer un saludito y nos despedimos. Le decimos chau chau. ¿Cómo nos harás el chau chau, Mía? Julieta, Julieta, si ya me estaba confundiendo con tu prima y todo. Bueno, chaucito y hasta la próxima con Aprendiendo con Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!